Hola cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Stopping Power. En el vídeo de hoy les traigo una comparativa entre la Kanik TP9 SF Elite S y la Kanik TP9 SFX. Son dos pistolas que ya mostré en el canal, les voy a estar dejando los vídeos respectivos de cada una para que los vean si todavía no lo vieron. Vamos a estar hablando de ambas pistolas, son de la misma marca fabricada en Turquía y la verdad que es una excelente opción para tener en cuenta al día de hoy. Así que dicho esto te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste haciendo clic en el botón de acá abajo, me sigas en las redes sociales que van a estar apareciendo por acá para no perderte nada y dejes tu comentario y tu me gusta. Ahora sí vamos a empezar con el vídeo. Bueno acá tenemos ambas pistolas, vamos antes de empezar a verificar que se encuentran completamente descargadas, cargador afuera completamente vacío, ahí se puede ver la recámara, ya tenemos una, vamos con la otra, mismo procedimiento, cargador vacío, recámara vacía. Bueno acá tenemos ambas pistolas, a simple vista se pueden ver que son pistolas modernas con sistema de percusión interna, un guión de fibra óptica de un milímetro en ambas pistolas, yo los detalles de cada una en específico lo mencioné en los vídeos respectivos, como dije en la introducción se los voy a estar dejando por acá. Lo que yo quería comparar más que nada es en el sentido de las funcionalidades que tiene una pistola sobre la otra. Por ejemplo esta es una pistola pensada para lo que es defensa, es una pistola compacta, que tiene muy buena capacidad, en este caso 15 más 1, estaríamos en la misma capacidad de lo que es la pistola Glock 19 por ejemplo. Tiene el selector de munición en recámara, algo que algunas personas buscan a la hora de adquirir una pistola para defensa personal. Es una pistola que tiene comandos ambidiestros para cerrar la corredera, como se puede ver ahí, podemos accionar la palanca desde este lado o desde el lado contrario. Esta pistola no se puede dejar de comparar con una pistola Glock por sus características, ambos modelos. Esta se podría comparar perfectamente con la Glock 19 y en este caso se podría comparar perfectamente con una Glock 34 por ejemplo, que está pensada para realizar disciplinas deportivas. Entonces, una característica que tiene esta pistola, que creo que no lo mencioné en el revisado completo, es que tenemos esta posibilidad. Cuenta con un seguro manual y hace imposible que se acción al disparador. Acá vamos a entrar en una polémica, por así decirlo, porque una pistola pensada para defensa personal tiene que estar para uso inmediato 24-7. Entonces, si nosotros colocamos un seguro ante una eventual necesidad de utilizarla, podemos terminar en una situación complicada, por así decirlo. Entonces, tiene la opción, se las voy a mostrar para que ustedes tengan en cuenta, pero yo no la usaría. Una pistola se utiliza con munición en recámara y una funda o estuche rígido, pistolera rígida, como ustedes lo conozcan. Y siempre el seguro está en nuestro dedo, siempre el dedo fuera del disparador. Ese es nuestro seguro. Así que, eso por un lado. Ahora vamos a hablar un poco de esta pistola deportiva, por así llamarlo. Tiene la posibilidad de colocar una mira red dot de punto rojo. No tiene indicador de munición en recámara, porque para una pistola deportiva no es necesario. Cuenta con el seguro típico de Glock en el disparador. La capacidad de esta pistola es de 18 municiones más uno. Así que, también tenemos una excelente capacidad en esta versión. También se pueden utilizar los cargadores de este modelo en esta otra. Queda el cargador unos centímetros afuera, pero es perfectamente funcional. Así que, si tienen la opción de conseguir los cargadores de la TP9 SFX, perfectamente le pueden ir a el modelo compacto. Obviamente, Canic tiene varios modelos disponibles en su catálogo. Es una empresa, como mencioné, que está ubicada en Turquía. Y en los últimos años, todas las armas, ya sean cortas, largas, de origen turco, están viniendo de muy buena calidad y para tener en cuenta. Así que, espero en un futuro poder mostrar otros modelos para que ustedes vean otras opciones y disfruten de este contenido. Así que, espero que les haya gustado el video. Si así lo fue, dejen su me gusta. Es totalmente gratis. Suscríbanse acá abajo para no perderse nada. Acá están apareciendo las redes sociales del canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!